Pues a propósito de este tema, en total abandono se encuentra la clínica Conucos. El fin de semana fue trasladado el último usuario. La clínica Conucos, antes Salucop, finalmente trasladó el pasado 3 de noviembre al último paciente que tenía en atención. Luego de la situación que se presentó con ECIMED, las directivas de Medimas decidieron trasladar la carga a otras entidades donde se está atendiendo los diferentes servicios. La gerente de Medimas en Bucaramanga manifestó que este cierre es lamentable, pero que sus usuarios no han estado desprotegidos y han sido reubicados en las casi 56 IPS en toda Santander, donde prestan sus servicios. En las puertas de la entidad quienes aún buscan el servicio, les fue colocada la lista de las opciones que pueden visitar, teniendo mayor carga para temas de urgencias, la clínica Bucaramanga y la clínica Servicios Clínicos Dromédica. Finalmente agregó que una vez estabilizada la crisis en la clínica Conucos, Medimas prestará nuevamente sus servicios.